Los chicos de Frinks Yo tendría que estar ahí Soy Aspar, guitarrista, cantante Y nerdfreaks ¡Feliz! ¿Feliz vos? ¿Qué te pasa? Si no sabes tocar, papá ¡Se tiene que ir! ¡Se tiene que ir! Ya se hace lo que el señor Gaspar dice Yo no quiero ser parte de esto Realmente no sé si meter a Ulises en la banda Fue nuestro mayor acierto Dame mi parte y me voy ¿Qué parte? Mi parte de la plata de las presentaciones ¿O te pensás que te la voy a donar? ¿Pasar algo? Tenía la plata en este sobre y no está ¿Sabés qué? Vos la robaste Porque vos te crees que sos el dueño de la banda ¿Ustedes creen eso? Se terminó Acá no se terminó nada ¿Quién va a componer? Yo puedo componer Me imagino al frente de la banda Nace y listo Te traje lo que me pediste ¿Pero no tenemos que esconder nunca más o no, amor? Tienes razón Yo estoy adentro Lo que te hicieron es una cama de acá a chingos Bien ¿Entrás? Jamás vi una banda explotar tan rápidamente Y esto es apenas el comienzo Nunca me ve por vencido Siempre he peleado por lo que es mí